Tres nuevos recorridos del programa Rutas de la Salud fueron implementados por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, lo anterior con el fin de darle servicio a personal médico residente de Santa Catarina y Juárez. Dichas rutas empezaron a operar desde el día de ayer, martes 12 de mayo, las cuales abarcaron hospitales ubicados en Monterrey y San Pedro.